Heidi Gudiel, buenos días. Gracias compañero, nos encontramos en el sector de Sedeño en Marcovia y es que las fuertes marejadas, en este caso las marcianas, pues han hecho de las suyas en estos sectores, principalmente el Sedeño y del otro extremo de allá. Como usted puede ver, se ve bastante fuerte el oleaje que hay aquí en este punto donde manifiestan los ciudadanos de que fueron afectados por este fuerte oleaje que comúnmente, miren, ahí hay un, este es un pescado, ¿verdad? Este es un pez, este es un pez, miren, así algunos, lo que expulse el mar con estas fuertes oleajes marejadas marcianas que comúnmente salen esta temporada y que dicen las personas de que, como dicen, que el mar se pone bravo. Cuando ya el mar sale, quiere tomar posesión de su causa y así sucesivamente. Algunos sectores que ya no vamos a trasladar también para el otro sector, todavía hay agua estancada sobre esto. Si personas que se dedican a vender en este punto, pues manifiestan de que ellos, pues, dicen de que este año fue bastante fuerte. Mi amiga, buenos días, me dice que esta temporada fue bastante fuerte. Así es, sí, fue bastante fuerte, fueron cuatro días de olada las que hubieron, pero hizo bastante desorden porque votó bastante ramada, caza, no hubieron pescadores que fueron a pescar porque los pescadores pasamos del fondo del pescado que vamos a pescar a nuestro mar, pero sí necesitamos que los apoyen a esta comunidad porque no tenemos bien de sacar a nuestros hijos adelante y esas mares como están, pues, enojadas y todo eso. Y varias ocasiones hay acá que votó, como se miraba, votó ramada, votó caza, o sea, los turistas no han podido venir por eso, pues, por X personas, pues, varios problemas han habido. ¿Qué tipo de problema? El problema es de que viendo a los turistas de que está fuerte el mar no han podido venir por el motivo de que hay miedo, pues, de que uno las vaya a golpear o se van a golpear en una piedra y todo eso. Como se mira en el mar, todo eso hay piedra de lo que ha votado techo, hay botado casas y todo eso han botado, pues, como se puede ver allá en aquella casa, todo eso está descombrado allá. Bueno, todo esto aquí ha sido un solo desorden, como se mira, allá también está lleno, todo eso está, pero, destruido. O sea, que no han trabajado ustedes ni han ido a sacar lo que es pesca. Todavía no se puede porque, por el motivo de la... Tenemos que esperar, entonces. Tenemos que esperar que esto calme. Se ve bastante fuertecito. Sí, se ve un poco fuerte, pero sí, ya va a calmar ya porque ya están pasando las olas, pero sí. ¿El llamado a quién, entonces? ¿Cómo así? Que les ayude porque ustedes dicen que quieren apoyo. Sí, apoyo de HCH, de varias personas, pues, que los apoyen para que podamos tener un negocio y pasar nuestra vida con nuestros hijos. Eso es lo que nosotros necesitamos porque los apoyen, siendo como la calleja también. La calleja fue un gran desorden porque cuando rebalció el mar, se llenó todo al fondo de la calleja, casa, presa, todo eso después, han nivelado. No hay nada ahí. Pues necesitamos que los ayuden en la calleja también porque en la calleja... ¿Cuántos pescadores dependen de este sector de Sedeño, dependen de la pesca? Casi como unas 300 lanchas. ¿300 lanchas? ¿Que no las vemos hoy? No, o sea que esas lanchas las tienen hacia abajo, porque aquí no se pueden tener, porque se puede subir la ola y se pueden destruir otra vez las lanchas. Entonces, esas lanchas se llevaron hacia abajo. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la reacción por parte de las personas en el sector de Sedeño, Marcovia, con este tema de las marejadas que ha estado afectando y que, en definitiva, pues, están sumamente preocupados sobre esta situación. Compañera, desde este punto voy a retornar por el momento con...